Ya, es Venecer Estudios men, montes en los controles, es el coto otra vez, gente seria family Que queremos Venezuela, lo que queremos es la paz, si la paz, para fronteras y para unir a Venezuela Me pregunto lo siguiente, porque hay raperos que cantan rapallenatos Mientras el país poquito a poco se cae a pedazos, destruido por el AMPA la amenaza no descansa Y tu con poder pa' salir adelante de mi atrasa, oye raperos tenemos que ser sinceros Cerrarlo profundamente y ver todo lo que hacemos, esto es culpa del pueblo Si canto balacera y acera, muchos de aquí me aplaudieran de veras o será Que no toman en cuenta que su misma gente puede caer de repente, será mejor que aprenda leyendas del género No por ser más malandro, sino por luchar y no dejar pasar la paz, quedé en mi casa a descansar Con mi maíta y mi sobrina, que aunque la digan algún día, serán mis costillas y de rodillas Pido perdón mi familia, esto es un rap dispuesto a romper fronteras Era decenas de personas salieron y no regresaron, se jubilaron por no tener de comer y atacaron Tengo el poder de sacar un corcho de tu conciencia, yo tengo solo 18 años y he perdido la paciencia Me han robado muchas veces, pelié con mis hermanos por estupideces, a veces crece la duda Porque el mundo se encuentra en oscura, si de verdad existe un dios en la altura O si de verdad mi rap es basura, como quisiera que Dios descendiera del cielo Y nos devuelva a todos los que se fueron y se murieron Para abrazarlos y decirles te quiero, y no solo decirlo con el papel y el lapicero Venezuela está candela mi compadri, el rap no se trata solo de gastar la saliva Canta algo coherente mi compadre y deja que el mensaje le de directo a la vida Venezuela está candela mi compadri, el rap no se trata solo de gastar la saliva Canta algo coherente mi compadre y deja que el mensaje le de directo a la vida El mensaje es muy preciso, si tenemos este talento hay que hacer un sacrificio Y luchar por todo lo que hemos querido, amor y amigo Además tenemos letras coherentes para hacer esto cambiar Mi pa, no quiero más violencia en este mundo No quiero salir a la calle y por ver a un niño decir a mundo Somos la unión, un colectivo, somos la parte del pueblo que aprendió a jugar vivo Pero hasta cuando lloraremos a un familiar que por causa del malandreo junto a nosotros no están Pido perdón al cielo y pido perdón hermano por no haberte dicho realmente cuánto de verdad te amo Vas para Venezuela y la paz para este mundo, si todos ponemos de nuestra parte habrá un éxito rotundo Yo estoy relajado, sentado en mi casa esperando que sean las cuatro pa' ir a una plaza Mientras miro la TV y miro la foto en los diarios, son muchas las cifras de muerte y la mayoría son de los barrios ¿Qué pasa? Dirán ustedes, estamos acostumbrados a mirar eso en la TV Dime que quieres quemar, lo único que yo quiero realmente es la paz Venezuela está candela mi compadre, el RAC no se trata solo de gastar la saliva Tantas algo coherente mi compadre y deja que el mensaje le dé directo a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!